¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Espero que todos estemos muy, poco, muy bien. Bienvenidos a otro episodio más de nuestra serie con el América. Seguimos con fichajes, seguimos con movimiento, nos trajimos al mirón. Ya vieron en qué condiciones, porque fueron unas condiciones feísimas, 10 opciones para esa posición y ninguno quería venir o quedaba corto, por así decirlo, con un funcionamiento o con su media o con sus stats para llegar a este América. Pero empiezo diciendo y me voy a tomar la libertad de en este partido tomarme unos minutitos para decir que esta temporada va a ser la última de este modo carrera antes de su reinicio. Voy a terminar este modo carrera con América, voy a hacer un modo carrera con otro equipo de México y luego jugar una o dos temporadas con ese nuevo equipo de México. Ya veremos, no me dejen en comentarios, hazlo con tal, hazlo con tal, ya veremos con quién después. Luego de terminar ese, ya que se acaba el periodo de fichajes, que la América haya cerrado lo que tuvo que cerrar, ya sea el delantero, ya sea si llega alguien, si se va Cecilio o si se va Lainez. Ya veremos al final cómo queda el plantel. Y con ese equipo, reiniciar el modo carrera con América, empezar otra vez desde cero, no tengo problema. Y creo que puede venir bien como para refrescar un poquito todo. Por eso también me di la libertad de traer a Almirón, que no es un jugador quizá lo suficientemente realista, por así decirlo. Ya saben que siempre intentamos darle un toquecito de realismo al menos, aunque a veces como compato con Almirón pues se pierde quizá un poquito. Pero pues que lo piden mucho, que es un jugador que gusta mucho en la realidad y que en el FIFA, insisto, lo piden demasiado. Así que pues quise darles ese regalo, entre comillas. Así va a ser la serie con América, este último temporadita y ya la reiniciaremos luego con lo que quede en el plantel en la vida real. Ahora sí, partido contra Querétaro, primer jugadita, rapidito, apenas empezamos, sacamos pim pam, pim pam, pim pam y para adentro. Roger Martínez, que es un delanterazo en el FIFA, tremendísimo jugador, empezamos ya ganando el partido. Creo que no me dejé ningún detalle y si me lo dejé seguramente subiré un video explicando justamente eso, simplemente eso que acabo de decir de la América. Para dar también detalles de la nueva serie y de una posible nueva serie, nuevo modo carrera que haré en directo en Twitch. Así que si no me siguen en Twitch, ahí está abajo para que lo hagan, porque haré un modo carrera en la segunda división de España. Siguiente jugada, el jugador en cuestión justamente, Miguel Almirón, Real Face. Llega, mete un golazo, besito al escudo, vengo a defender estos colores, vengo a matarme por esta camiseta y vengo a romper el fútbol mexicano. Tremendo trayazo, 35 millones nos costó la cláusula del jugador paraguayo. Se fue Cecilio Domínguez paraguayo, pero llegó uno mucho mejor como lo es Miguel Almirón. Y que aquí ponía la asistencia que terminaba rematando otra vez Roger, Roger, Roger Martínez. Así que ya ponemos esto, 3 por 0, apenas al minuto 25. Estaba haciendo un partido súper tranquilo, no ponía en resistencia. Y encima me estaba saliendo todo, porque en este punto llevaba justamente estos tres tiros, si acaso alguno más. Pero todo estaba entrando, así que nos estaba yendo muy, muy bien. Vemos la repetición, como salta ahí perfecto para terminar ganándole la posición a todos los defensas y terminar mandándola para adentro. Insisto, el modo carrera se va a reiniciar, pero ya después subiré un videíto. En estos días seguramente lo haré para dejar todo un poquito más claro. Y también les recomiendo ver ese otro video, porque si quiero hacer algo en Twitch y quiero darle a directo y en Twitch te ofrece una mejor calidad. Te ofrece un 540p, que para mi internet es lo ideal ahora mismo, ya que el 720p no lo corre bien, porque no tengo tan buen internet. Pero un 540p sí. Remate aquí, muy bien se anticipa. Y nada, Rubio ponía el 3 por 1. Este Rubio que siempre, siempre nos mete gol. Creo que las veces que nos hemos enfrentado con Querétaro, prácticamente en todos los partidos, nos terminaría haciendo gol. 3 por 1, pero insisto, estaba muy tranquilo el partido. Con cada llegada prácticamente era un gol ya fuera de nosotros o de ellos. Abríamos el balón para Jorge Sánchez, que estaba jugando ahora por derecha. Venía del centro bueno, pero alcanzaban a rechazar. Matheus Uribe en el rebote. La dejaba para Alexandre. Y Alexandre Pato, que dice para adentro. No queremos gol, no queremos menos ventaja de 3 goles. Así que, el brasileño ahí hace un festejo con Almirón. Qué equipazo, ¿no? Ojalá, ojalá pudiéramos ver algo de esto en la realidad, pero es prácticamente imposible. De hecho, lo comentaba Miguel Almirón, va al Newcastle por alrededor de 30 millones de dólares. Ni modo, ojalá también pudiéramos ver a Pato por acá. Pero creo que incluso hasta el Milan está interesado en Pato. Ahora que se llevaron a Paqueta, que tengo preparada una video reacción. También a Paqueta, que estaré subiendo próximamente en el canal. Que como ven, pues estoy intentando darle un poquito más de variedad. Y no centrarme solo en FIFA y solamente en modo carrera, sobre todo. Nathan Nandes recibió este rebote. El remate de Nathan que estábamos entre si se va o no se va. Se va o no se va. Ustedes, la mayoría de gente, tras mencionar lo de Nathan Nandes. Yo pensaba, bueno, lo vendo y traigo un mexicano. Porque ahora mismo estamos saturadísimos de extranjeros. Pero ustedes me dijeron, no. Quédatelo. Quédate Nathan, quédate Nathan. Y pues al final se va a terminar quedando. Aquí he intentado otra vez. Dos disparos, pero el vikingo no terminaba por hacer el gol. Y terminamos 4 por 1. Muy sencillito. Diego Lainez entró ahí de cambio. Diego Lainez ya se va. De hecho, aquí justamente viene esto. Diego Lainez se va. Nos llegó una oferta del Besiktas. No nos quisieron pagar 24 millones. Bueno, 25 casi. Nos llegó una oferta de Tigres que la rechazamos. Ni siquiera ofertamos. O más bien contraofertamos. O les dimos una respuesta, por así decirlo. Sobre el fichaje. Pero luego viene el Fenerbahce. Que con el Fenerbahce me pareció buena opción. Estaba esperando alguna oferta del Ajax o de algún otro equipo. Pero ya estaba cerca de finalizar el periodo de fichajes. Ya faltaban pocos días y fue como, bueno, mejor de una vez. Y aparte me pareció bien porque con el Fenerbahce ya les vendimos a Edson Álvarez. Ya nos vendieron a Diego Reyes en este mismo mercado. Y se van a llevar a nuestra otra joya. Diego Lainez. Así que va junto a su amigo Edson Álvarez. Ahí a que lo defienda de matmiazga. Si anda por Turquía. Y como digo, esto lo hago simplemente porque ustedes me lo dijeron también en los comentarios. Dale chance a los jóvenes que se vayan. Y ficha a algún otro jugador. Lo hicimos con Edson. Se va Edson. Edson Álvarez era un jugador que me gustaba mucho. En el juego. Era muy muy bueno. Era pieza titular. Se va al Fenerbahce. Le damos la oportunidad europea. Como en la realidad se ha rumorado. Aunque más lo de Diego. Eso sí. Pero ustedes me dijeron en una encuesta que sí. Que vendiéramos a Edson. Vendemos a él. Y traemos a Diego Reyes. Que en la vida real no le ha ido para nada bien. Y que pues me parece un tanto realista. Y que creo yo que si Edson Álvarez da un buen torneo. Y se va. Diego Reyes sería una de las principales opciones en la realidad para venir. Creo yo. Y ahora a Dieguito Lainez. Pues también le damos la oportunidad. Que también se ha hablado del fútbol de Turquía. Que están interesados en él. Ojalá no vaya al fútbol de Turquía. Y ojalá si vaya al holandés. O al español incluso. Ya que creo que es un fútbol que se puede adaptar. Más a las características de Diego. Ya veremos dónde termina. Pero pues de momento aquí. Se va al Fenerbahce. Con su amigo como decía. Primer jugada del partido contra Monarcas Morelia. Un partido que iba a ser aburridísimo. En este partido van a haber súper pocas opciones. Aquí Erika Aguirre. Que la ponía muy bien para Roger Martínez. El desvío de Sosa. Y luego el travesaño. Que para no variar. En cada episodio. Le tenemos que dar una vez. Nos decía. No. Topó en él. Y se salió. Al minuto 23. Otra nueva jugada. Bruno Valdés mete perfecto. El cuerpo que que bien se afianzó. Bruno Valdés para la obtención del título. Definitivamente. Uno de los mejores jugadores de la América. Filtramos aquí para Almirón. Que rapidísimo. Almirón la toma. Almirón se mete. Frenamos. Dejamos para Pato. El remate. Y un gol rarísimo. Si es el partido estuvo feo. Este gol estuvo feísimo también. Festejamos. Porque sí. Gol es gol. La clave es en la escuadra. Desde 30 metros. O la clave es a Zika. Como en esta ocasión. Que le topa en el pie al jugador. Y no sabe dónde queda el balón. Y por eso no la saca. Vale lo mismo. Vemos el remate. Le topa ahí en el pie. En el talón. Y se termina metiendo un gol súper raro. Súper feo. Pero pues que como digo. Vale lo mismo. Así que de momento. Estamos con los tres puntos en la bolsa. Y esta iba a ser la última jugada del partido. Henry Martin para Almirón. Almirón que lo tengo por derecha. Porque creo que es zurdo. Entonces puedo enganchar. Como aquí justamente lo hago. Dejamos para Pato. El remate. Y Alexandre no podía. Así que se terminaba así el partido. Partido que sí. Hubo muchos tiros. Pero en su mayoría. Blocados. En su mayoría no iban buenos. No iban mucha peligrosidad. Así que. Ni modo. Una vez vendido. Diego Lainez. Sé que no va a gustar mucho este refuerzo. Que es Jürgen Damm. Y menos por 20 millones. Pero insisto. Tenemos ahora mismo 22 millones más o menos de euros. Es el último fichaje que íbamos a hacer. Para gastarnos de una vez el dinero que tenemos. Ahí está Soteldo. Soteldo en el reinicio del modo carrera. Va a ser un jugador que seguramente sí. Que podamos buscar. Ahora mismo ya no lo vamos a ver mucho en plenitud. Por así decirlo. Porque tiene 72 de media. Cuando llegue a 75. Se va a acabar la serie. Entonces mejor lo buscamos en el siguiente modo carrera. Tras una temporada o algo así. Ya veremos. Y ahora sí se podría ver bien. ¿Por qué quiero a Jürgen Damm? Jürgen Damm es un jugador muy rápido. Es un jugador mexicano. Busqué al Chucky. Busqué al Tecatito Corona. Busqué a Javier Aquino. Busqué a todos los mexicanos rápidos que existen en el FIFA. Y ninguno estaba dispuesto a mudarse. Otro acababa de llegar. Otro estaba cedido. Y no sé qué. Así que fui por Jürgen Damm. Como vemos. Ahí está el dinero. Nos daba exactito para traerlo. Insisto. Sé que no es el mejor fichaje. Pero necesitaba un mexicano. Y necesitaba un mexicano rápido. Un mexicano que sea veloz. Para hacer ese revulsivo. Porque ahora mismo tengo a Ibargüen. Y tengo a Almirón. Pero en la banca. Pues no tengo un jugador rápido. Que a mí es como me gusta tenerlo. Para meterlo ahí en el segundo tiempo. Minuto 60. 70. Y romper todo. O intentar romper todo. Así que bueno. Bueno digo. Tenemos el dinero. Ya no va a haber más fichajes. De hecho en este mismo episodio. Se termina el periodo de traspasos. La serie va a terminar. Terminando este torneo. Así que. De una vez. Para qué lo buscamos tanto. Se fue Lainez. Se fue Edson. Dos jugadores mexicanos. Vino Diego Reyes. Y vino Jürgen Damm. Dos jugadores mexicanos. Que a fin de cuentas. Es lo que necesitábamos. Y eso es justamente lo que voy a mostrar aquí. Tenemos a Alexandre Pato. A Roger Martínez. Almirón. Ibargüen. Guido Rodríguez. Mateus Uribe. Bruno Valdés. Y Agustín Marchesin. Que son. Ocho jugadores extranjeros. Recuerden que estoy cumpliendo la regla 9-9. Por eso la insistencia en. Un mexicano. Ponchito González. Puede haber sido opción. Sí. Pero si era opción. Él tendría que vender. A Nández. Porque si no. Para que lo quiero. Sería de mediocampista. Pensé ponerlo ahí. De volante. De MCO. Con ese 4-2-2-2. Pero. Se me queda corto. Y prefiero darle minutos a Moreno. Por ejemplo. Así que. Son nueve extranjeros. Y creo que la plantilla está bien. Creo que es un plantillón. Le vamos a dar oportunidad a Moreno. De una vez. También que en la brilla real. Me gustó mucho. Por ahí a Chuchito López. A lo mejor de vez en cuando. Pero insisto. Creo que la plantilla es una muy buena plantilla. Y que. Que seguimos cumpliendo con la regla 9-9. Así que. Bueno. Lo prometí desde el inicio de la serie. Dijimos. Vamos a cumplir con ella. A ustedes les gustó. Y de hecho. Me lo pedían. Ustedes mismos. Decir. Si. Cumple con la regla. No tantos extranjeros. Más mexicanos. Así. Y si vendo mexicanos encima. Pues tengo que ir por otros mexicanos. Les insisto. Búsquete Gatito Corona. Que era como mi principal opción. Para acabar con otro bombazo. Totalmente. Incluso el Chucky. El Chucky lo busqué a la desesperada. Fue como. Hombre. No puedo fichar a ninguno. Voy a ver si el Chucky de casualidad. Y tampoco. El Chucky lo sano tampoco se podía fichar. Salía que. No estaba dispuesto a mudarse. Y fue como listo. O sea. No puedo hacer otra. Voy por Jürgen Damm. Me gasto el dinero que tengo. Encima es un jugador bueno. Por ahí estaba Zárate. También de Morelia. Lobos. Bueno. En alguno de los dos estaría. Pero también era un jugador barato. Y para eso pues. Mejor uno que ya mínimo tenga media 76. Que la INE se fue con media 75. Así que. No está mal. A mí me parece bueno. A mí me parece muy buen fichaje. Me parece un muy buen plantel. A mí. Pero bueno. Yo sé que ustedes están bien en el fondo. Pero espero y les haya gustado. Y si no pues. No pasa nada. Ya en el reinicio. Buscaremos a Soteldo. Buscaremos a un posible Nico Castillo. A lo mejor. Por ahí que se está hablando tanto de él. En el reinicio del modo carrera. Si no llega nadie. Los buscaremos acá. Y si llegan. Pues. Ya estarán en el FIFA. Por así decirlo. Ya estarán en el equipo. Desde el minuto uno. Así que no será necesario. El irlos a buscar. Daré más detallitos. De todas maneras. En el video que les comentaba. Hace un momento. Y también estaré subiendo videos. Que subieron. Más o menos. Como de Nico. Bueno. No más o menos. Subieron sobre Nico Castillo. Le fue muy bien. Así que tengo que agradecerlos. Este le hubiera dicho. Desde el principio. Pero bueno. Muchísimas gracias por el apoyo. Que estoy recibiendo. Incluso en algún otro proyecto. Que siempre es bonito empezar. Y que siempre es bonito ver. Que a ustedes les gusta. Primer jugada del partido. Rapidita. O sea. Muy muy rápida la jugada. Pim pam. Pim pam. El centro preciso. Precioso. Y Roger Martínez. Que sigue en plan grande. Roger Martínez fue nuestro mejor jugador del torneo. O si mal no recuerdo. Este último que pasó en el modo carrera. Y ahora aquí ya también empezaba tremendo. Andrés Ibargüen lo mismo. Pero el post. Claro que sí. Para no variar. Nos decía que no. El time finishing. Time finishing. Perdón. ¿Cómo se hace? Pulsando dos veces círculo. Así de sencillo. Pulsan dos veces círculo. Pero poco a poco. Vayan calibrando. O bueno. Tanteándole al tiempo. Aquí vemos otro post. Para que les salga en verde. Porque les va a salir en rojo. Si hacen muy muy rápido. Les va a salir en blanco. Si se tardan de más. Pero es pulsando dos veces el círculo. Pulsan una vez. Y ya cuando esté a punto de tirar. A punto de darle el pie al balón. Le pulsan otra vez. Y ya ahí es como le sale el time finishing en verde. Pero insisto. Se hace simplemente dándole dos veces al círculo. A la hora de tirar evidentemente. Se dan las jugadas. Vean solísimo el post. Ahora nos sonreía. Nos decía tranquilo. Te estoy afectando mucho. Pero también te voy a ayudar en esta. Porque me caes bien. Así que Marchesin se la encontraba. Y terminaba por no entrar. El pase filtrado para Almirón. Defensa adelantada. Y Almirón por poquito. Almirón. Pensé que esta jugada terminaba en gol. Pensé que terminaba en gol. Pero no. Almirón se la terminaba perdiendo. Muy buen fichaje. Y me está gustando mucho el jugador. Pese a que. Es muy zurdo. Lo siento muy muy zurdo. No sé bien si tenga dos o tres de pierna mala. Pero lo siento muy muy zurdito. Igual hasta es derecho. Pero lo estoy usando mucho con la zurda. Y con la zurda me va bien. Así que tendría que ver bien eso. Jürgen Damm. Que había ingresado de cambio. Junto. O más bien frente a su ex equipo. Dice presente. Si no están tan convencidos de mi fichaje. Yo les haré cambiar de opinión. Así que es Jürgen. El CR7. Si no vieron la publicación de Invictus. Vayan a verla. Porque está buena. Mexicano. Termina anotando frente a su ex equipo. Y va. Les dice a la afición. Aquí estoy. Y vengo a funcionar. Vengo a dejarme el alma. Al equipo más grande del fútbol mexicano. Nathan Nandes tomaba esta. Dejaba para Alexandre Pato. Filtramos para Jürgen Damm. Que es veloz. No. Lo siguiente. Jürgen. 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 Asistencia para Pato. 3. 3. 3 por 0. Terminábamos metiéndole a un Tigres. Que opuso resistencia en algunos lapsos. Pero que en su mayoría. Fue dominio total de nosotros. Jürgen. Almirón. Pato y Nandes. Que. Que equipo. Si quitamos un poquito a Jürgen. No por ser mexicano. No por ser malinchista. Pero. Pato, Almirón. Y Nandes. Olvídate hermano. Que. Equipazo armamos. La verdad. Insisto. Aunque algún fichaje no guste del todo. Son jugadores que van a rendir. Super. Super. Bien. Y este es nuestro América. Así terminaríamos el periodo de fichajes. Como ven. Nos gastamos 74 millones. Quizá pagamos de más. Por los 3. Creo que por los 3 pagamos. Quizá por Almirón. No tanto más. Pero creo que por Diego Reyes. Y por Jürgen Damm. Si se pagó de más. Pero a fin de cuentas. Trajimos lo que necesitábamos. Trajimos lo que el equipo demandaba. Trajimos el perfil que necesitábamos. Porque se fue un extremo. Vino otro. Incluso más rápido. Quizá no tan bueno. O no tan encariñado con la gente. Como lo es el tema de Diego Lainez. Sacamos un central alto. Delgado. Que no sea lento. Con buen pase. Como es Edson. Pues vino uno igual. Como es Diego Reyes. No sé. A mí me gusta mucho. O sea. Sacamos otro extremo paraguayo. Y trajimos otro extremo. O volante. O MCO. Más bien paraguayo. Así que como digo. Creo que mejoramos las posiciones. Sobre todo por velocidad. Del tema de Jürgen. Y estoy muy contento. Con el fichaje. De Jürgen. Estoy muy contento. Con los otros dos fichajes también. Así que bueno. Aquí simplemente estamos viendo. Que fichó cada equipo. Creo que tenemos un plantillón. Espectacular. Creo que definitivamente. Somos el mejor plantel del fútbol mexicano. Sin dudas. Y en la realidad. Estamos cerca de serlo. Aquí con fichajes como Pato. Como Almirón. Como Nández. Definitivamente. Lo somos. Así se termina el periodo de traspasos. Y así. De momento vamos. Con cinco partidos ganados de cinco. Con once goles a favor. Y solo hemos recibido un gol. Solo nos han anotado un gol. Así que somos líderes. Obviamente. Quince puntitos. Y Pumas. Y Chivas. En el diecisiete. Y dieciséis. Respectivamente. Muy raro. Pero. Pues ahí están. Pumas y Chivas. Pelando abajo. Con muy pocos puntos. Y nosotros disfrutando. De la. Cima. Lo voy dejando todo por este video. Espero les haya gustado. Ya saben que si sí. Pueden dejarme su like. Su comentario. Y compartirlo con sus amigos. Que les guste este tipo de contenido. Abajo están mis redes sociales. Twitter para que me sigan. Insta para que me sigan. Facebook para que me agreguen. Y Twitch también para que me sigan. Porque como digo. Estaré subiendo. O haciendo un nuevo carrera en directo por allá. Seguramente. Pronto. Ahora sí. Creo que es todo lo que tengo que decir. Sí. Creo que sí. Así que nos vemos. Sí. Hasta luego.